Yo ya no sé si es que sufrió de amor o puso una barrera, lo decidió. Yo ya no sé si es que su corazón lo tiene reservado por el dolor. Yo ya no sé si es que su corazón lo tiene reservado por el dolor. Yo ya no sé si es que su corazón lo tiene reservado por el dolor.